Un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, van en la pena una vez más Saber que se puede, que desde esta escuela Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, el olor es veraz De nada futuro, con el corazón ¿Qué? Mejor perderse que nunca enmarcamos Es por tentarse a dejar de intentar Aunque ya ve, que no está fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará De quitar el alma vuela O cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, el olor es veraz De nada futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, el olor es veraz De nada futuro, con el corazón Alejar, poder brillar Solo buscar, ver el sol Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, el olor es veraz De nada futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse la cara, el olor es veraz Quitarse la cara, el olor es veraz De nada futuro, con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, el olor es veraz Quitarse los miedos, sacarlos afuera 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 ¡Gracias!